9,3 millones de euros es la partida presupuestaria que tiene Ciudad Real para mejorar sus infraestructuras educativas. Unas infraestructuras que tienen que adaptarse a la nueva normalidad COVID y también, por supuesto, a los nuevos tiempos. Decir que la vacunación en Castilla-La Mancha, en escolares, va a un buen ritmo, puesto que tenemos un 52% de chicos y chicas que tienen ya la primera dosis, frente a un 41% que hay en otras comunidades autónomas, como por ejemplo Madrid. Dentro de las infraestructuras podemos destacar en nuestra provincia el comedor escolar abierto este año, en Fernán Caballero, y también una gran obra que se va a llevar a cabo en el IES San Juan Bosco de Alcázar de San Juan. Próximamente se va a abrir la convocatoria para transportes y comedores en centros de educación especial, que los padres van a poder empezar a solicitar a partir de este lunes siguiente. Decir que el Gobierno socialista de Castilla-La Mancha sigue apostando por la educación, sigue invirtiendo en centros escolares para que estos sean cada vez más sostenibles y más adaptados a la nueva normalidad. Decir que el Gobierno socialista de Castilla-La Mancha sigue apostando por la educación,